La marca de Ake viene para adentro, lo tiene Argentina, lo tiene Argentina, el toque, aparece ahora Molina, piso a larga, tiró, gol, 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 Argentina, Molina, 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 que pase, que pase de Messi, que pase de Messi, definió el lateral que revieron por la derecha Nahuel, Molina, sorprendiendo al Luzail que se festeja, Argentina, a los 34 y medio pasa a ganar Nahuel, Molina, luego del pase de Messi, Argentina 1, países bajo cero. Se enciende el albiceleste y ya te diría que es un minuto casi, casi emparentado con lo que algo que pasó, un partido atrás, porque después de la media hora, se enchufa este tipo que es fantástico, Leónel, Messi mete un pase filtrado, lo que no tenía la selección argentina hasta ahora, y ese pase filtrado le permite a Molina escapar de la marca, se mete entre dos holandeses, y bueno, definición, cruzada, abajo, y Argentina se pone en ventaja, empieza a ganar el partido 1 a 0, Messi, Messi, que tira la diagonal, parecía que iba a buscar su remate, y bueno, a los Ronaldinho, mirando para un lado y pasando la pelota para el otro, y definición, bien, de Molina pegándole con la punta del botín, lo llegaba muy cómodo, lo atropellaba el Gilles, y bueno, con la puntita, abajo para festejar en la tribuna, y 44 millones contentos. Es el primero de Molina en el Mundial. Vamos que vamos, el fútbol país. Aparece Enzo, Enzo Fernández, marca el look de guión, va llevando a Enzo, pelota para Molina, viene a que va Molina, saca Bandai, saca Bandai, es lateral otra vez para el conjunto albiceleste, sobre las 23 horas con 32 minutos, rumbo a la medianoche, rumbo a la medianoche, de Doha, de Qatar, viene McAllister, se la fechizcaba ahora, no llega a Comper, va a buscar por parte del jugador Acunia, Acunia va, Acunia va, marca a Danfris, enganchó, penal, 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 penal para Argentina, penal para Argentina, el enganche de Acunia lo llegó a tocar, estaba el árbitro bien ubicado, Danfris, qué enganche de Acunia, qué enganche de Acunia dentro del área penal argentino. Y sí, y es clarísimo, y te diré que los desbordes de Acunia son tan decisivos, es como si fuese un extremo, cada vez que Argentina va por afuera con Acunia, hay protagonismo del número 8, y vuelve a tenerlo, y este enganche es fenomenal, traeme cigarro, le dijo, ya que seguiste de largo, penal, y Lionel va a escribir otra vez su historia en la Copa del Mundo. Por la revancha va, después Raúl Penal va por la revancha. Se prepara Lionel Messi en el arco, no para el enganche de Acunia, fue maravilloso, no había pretensión alguna tampoco, ¿no? Danfris le termina regalando la oportunidad para Argentina de pasar a ganar por dos goles contra cero, los 27 minutos, se va a venir el penal argentino. De pasar de fase, es decir, mejor, es gol, olvídate, ya está, se terminó otra historia. Se reivamos, viene el tiro penal, se prepara Argentina, se prepara Messi, se prepara todo un país, el argentino que está no solamente aquí en el estadio Luce, no solamente la fanpage, mirando las pantallas, sino el obelisco, calle Corrientes, viene la orden del árbitro, le va a pegar Messi en el arco, no para, se viene Messi, la mirada sobre el balón, al minuto 27 y medio gana Argentina, un gol contra cero, esto puede ser un gol de tranquilidad y de clasificación, de estar dentro de los cuatro mejores del mundo, Messi de pierna izquierda, cuánta mirada, cuánta sabiduría en ese pie requierda, va a buscar Lionel Messi, no perdió el arco, la orden del árbitro, se viene Messi, ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Messi! ¡Messi! Al palo izquierdo de Martino que quedó parado, con pequeños saltitos, Messi, Lionel Messi, lo festeja todo un estadio albiceleste en Luce, Messi, Argentina, Argentina 2 a 0, muy cerca, de estar en semifinales de esta Copa del Mundo. De Ushuaia a Santiago del Estero, yo te diría que de Tucumán a Buenos Aires, toda Argentina feliz, porque este parece ser el mundial de Lionel, este parece ser el mundial del albiceleste, sí, 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 no importa si los rivales no exigen, no importa el adversario que le toca al albiceleste por el camino, aparece Lionel, y mirá, la forma en la que patea el penal, que iba a fallar, ¿eh? ¿También no te perdona? Miró al arquero, esperó, y remató fuerte, cruzado, mientras el hombre de Holanda, quedaba clavado en el césped, de Ushuaia, a Santiago del Estero, Argentina 2 a 0, festejan 44 millones, de la mano de esta bestia, Lionel Messi. Es el cuarto de Messi en el mundial. Vamos que vamos, el fútbol país. Viene otra vez el centro sobre el área, que ya aparece dentro con Luke de Ion, queda otra vez con Timber, Timber sobre Danfries, Danfries con Copper, viene el centro, el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! De Países Bajos, de Países Bajos el golpe de cabeza, Wehorst, el recién ingresado, empezado con el golpe de cabeza, Países Bajos, descuenta y dándole incertidumbre, hasta el final, hasta el final ahora, Argentina gana, pero dos goles contra uno. Bueno, se acordaron que había arco, empezaron a tirar la pelota al área, no estaban teniendo la posibilidad de cabecear, pero mirá que bien la peina, la pelota, para mandarla lejos, del vuelo del Dibu Martínez, y Países Bajos, ahora le pone emoción al encuentro, 14 minutos más o menos tendremos, con lo que siempre terminan entregando de adición, para este complemento del remate del partido, 2-1, 2-1, se acordaron que había un arco, y le invocaron. Vamos que vamos, el Fútbol País. Esta es la última, aparece Gapo, aparece Comper, todos, todos, se tratan de no mirar, el arquero se pone, hincado, desde el círculo central, saben que es la última pelota del partido, saben que esa pelota puede, darle el empate, a Países Bajos, e ir a la larga, Argentina, sufriendo hasta el final, Argentina, los argentinos que tengo cerca, no quieren ni mirar, algunos, ya se pusieron hasta de espalda, se abrazan, algunos hasta lloran, producto de los nervios, fíjense lo que vale, esta Copa del Mundo, por lo menos, esta pelota, hay tiro libre, en el irlandés, gana Argentina, dos goles contra uno, es un tiro libre, peligrosísimo, hace un rato, Messi tuvo una igual, Países Bajos también, y pegó en la barrera, la ahorran del árbitro, es lo último, viene el tiro libre, tiró, finalmente dio por bajo, gool, golazo, gool, 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 de Países Bajos, increíble, le hicieron de pizarrón, pero qué frialdad, muchachos, qué frialdad, muchachos, cómo explicarlo, comentarista, opinión, en la hora, una pelota, que vale mundial, va a haber alargues, la Copa del Mundo, aquí en Luzay, los argentinos, no lo pueden creer, tremendo, realmente es tremendo, es el impacto grande, al corazón, del alma argentina, y además, una capacidad, innegable, de estos jugadores, lo que acaban de hacer, frialdad absoluta, iceberg, para poner una pelota, que era para tratar, de romper la red, con un remate, es pase, pase a un jugador, y el pase termina entregando, la posibilidad de definir, fantástico, buena pared, muy buena pared, es un pase, para lograr esto, no, de tener la chance, de ir hacia la larga, mira la pelota, donde se va, que buen control, de pierna derecha, y mucho mejor, el remate de izquierda, y, Países Bajos, logra lo que parecía imposible, porque no reaccionaba, porque no pateaba al arco, pateó dos veces, pateó dos veces, le hizo dos goles a Argentina, increíble, golpe de Europa, a Sudamérica, golpe, que pega fuerte, pega fuerte, ahora Argentina tendrá que recurrir, a la fuerza anímica, para no derrumbarse, vamos que vamos, el fútbol país, la garganta, como, imagínate, déjenme para mañana, relatar Francia Inglaterra, por lo menos llegar, sin duda, para Pablo Irastorza, para Vale Pastor, también a través del 94-7, 1050 M, se va a abrir la definición por penales, le va a pegar, Bandai en el arco, el divo, eliano Martínez, para ser el héroe una vez más, Eduardo, el divo Martínez, para ser el héroe una vez más, en esta definición por penales, le va a pegar, Virgil Bandai, el chaguero de Liverpool, por lo general, el que comienza no gana, en esta Copa del Mundo, el que comienza no gana, la tiro nomás, la regla general es al revés, pero en el Mundial ha sido distinto, Salvoi, ¿no? Exacto, claro, Salvoi, veremos qué pasa, Salvoi, exacto, se va a venir, Virgil Bandai, en el arco, Emiliano Martínez, el árbitro, parió el que pita, se viene Virgil Bandai, Martínez, 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 el divo, el divo, Martínez, Virgil tiró, Bandai, erró, oportunidad para Argentina, para empezar a ganar, y qué atajada, fenomenal el vuelo, del guardameta argentino, te dije, le tenía más confianza, de lo que podía hacer Allison, es una atajada espectacular, el remate fuerte, al palo derecho, vuela hacia ahí, el dibu, se estira al máximo, y saca la pelota, excelente, excelente, la primera intervención, del dibu, acá se viene el remate de Messi, la barra de Náutico, esperando la victoria argentina, y el remate de Messi, se viene el remate de Lionel Messi, en el arco, Opers, oportunidad para Argentina, pase a ganar, ya convirtió a uno de penal, veremos en la definición, para pasar a ganar, viene Messi, y decir, Messi, gol, gol, de Messi, pero qué tranquilidad, qué tranquilidad, qué maravilla, talento, talento, frialdad absoluta, clase, magia, qué manera de pegarle a la pelota, mirando lo que hacía, el movimiento del arquero, hoy el arquero se quedó parado, ahora se tira hacia, su palo izquierdo, y Messi despacito al medio, solo un jugador, de su estirpe, de su categoría, de su clase, puede hacer eso, acá se va a venir, el remate, el segundo, el segundo, para el conjunto, de Países Bajos, Argentina, está ganando un gol contra cero, viene en el arco, Emiliano, Martín, Martín, es Emiliano, Emiliano, pero qué dibujo, superhéroe sos, de qué dibujo, de superhéroe sos, Emiliano, ahora va Leandro, Paredes, otra vez, el dibujo del héroe, pero qué manera de atajar, adivina el lugar, al que va a ir la pelota, vuelve a volar, ahora hacia su izquierda, primero, antes de llegar la ejecución, de los penales, miró su hinchada, que le estaban alentando, Dibu, Dibu, y dijo, sí, 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 esta es la mía, esta es mi jornada, este es mi momento, acá voy a ser el héroe del albiceleste, fenomenal el Dibu, otra vez estupendo, en el vuelo, otra vez estupendo, ganando la batalla, pero qué dibujo de superhéroe es el Dibu, se viene Paredes, Leandro, en el arco, para el 2 a 0, de Argentina, el grandote, no per se, viene Paredes, gol, 2 a 0, argentino, mira qué potencia, le dio la pelota, vuela bien el arquero, de Holanda, pero la potencia, de media altura para arriba, imposible atajar, fenomenal disparo, Argentina, cerquita, cerquísima, de estar en las semifinales, se va a venir el tercer penal, para el conjunto de Países Bajos, 2 a 0, está ganando Argentina, Emiliano Martínez, el gran superhéroe de esta Copa del Mundo, pintada el bicelete, va para pegarle, Wehors, se viene, la oportunidad, el tercer penal, para el conjunto de Países Bajos, que logró empatarlo, en el cierre de los 90, Emiliano para rematar, gol, de Países Bajos, 2 a 1, Argentina, ahora va por el tercero, ya casi, lo patea bien, Emiliano no reacciona, se queda clavado, piensa que va a ir al medio, el remate es cruzado, fuerte de zurda, y se lo festeja, el jugador holandés, al Dibu Martínez, va a ir Montiel, va a ir Montiel, por el tercer penal, va a ir Montiel, en el arco, Nópez, 2 a 1, Argentina, para pasar a ganar, 3 a 1, viene Montiel, en el arco Nópez, Montiel, gol, Argentina en la puerta, Argentina en la puerta, cierra Países Bajos, Argentina está dentro de los 4 mejores del mundo, si, si, este, se equivoca en la elección, el arquero, va hacia la derecha, Montiel elige el otro sector, elige el perfil suyo, el de derecho, va hacia ese palo, y bueno, termina ganando, y Argentina, ya está, tendría que errar, los 2 remates finales, y Países Bajos acertar, los últimos 2, está difícil, Países Bajos, se viene el remate, se viene el remate, de Países Bajos, si lo erra Argentina, está dentro de los 4 mejores del mundo, en el vivo, el vivo, el vivo, el remate, gol, gol, de Países Bajos, esta vez, si fue Westford, ahora, Argentina, si convierte, Argentina, si convierte, clasifica, le va a quedar un penal, a cada uno, luego de esta instancia, cuando ahí, se da Di María, con Danfris, las miradas, de los argentinos, que contienen, el grito, de alegría, ese nerviosismo, que te hace llorar, esa ansiedad, por este penal, de Enzo Fernández, que ha hecho, un mundial, bárbaro, este pibe, que mundial, bárbaro, de este pibe, consagratorio, lo de mundial, para el número 24, en el arco, no pers, si lo convierte, Enzo, Argentina, está en la próxima fase, de la Copa del Mundo, se pone muy frontal, pero se va a correr, hacia la izquierda, para pegarle, de derecha, no pers, en el arco, si lo convierte, Argentina, está en la próxima fase, Enzo, 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 afuera, 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 tendrá, una chance, más Argentina, para clasificar, lo erró Enzo, qué pena, qué pena, terrible, la verdad, este, sí, estaba haciendo un gran mundial, está haciendo un gran mundial, pero bueno, este, son cosas que pasan, no, no le entra bien, la pelota se va, hacia afuera, cruzada, hacia ese lugar, iba el arquero, también, si el destino hubiese querido, que la pelota fuese, hacia ese lugar, tenía, la opción, el guardameta, sacarla, Holanda, obligado a convertir, va, Luc de Ion, Luc de Ion, si convierte Argentina, si convierte Argentina, ahora, está, en semifinales, Holanda, lo ha empatado, pero tiene, un penal más, oportunidad, para que, Argentina convierta, quien será el encargado, lo que va a valer esa pelota, el peso, que tiene este penal, para Lautaro Martínez, que peso tiene esta pelota, para Lautaro Martínez, en el arco, que no ha sido, que no ha sido, importante, hasta el momento, en la copa del mundo, en esta definición, por penal, estoy hablando, me estoy refiriendo, a eso, en esta parte, de la copa, y en este partido, tan importante, ahí, Nopper se acerca, y le entrega la pelota, las manos, a Lautaro, ya, nadie, quiere mirar, ese momento, también, de mirar, hacia el cielo, los argentinos, ya, algunos, se abrazan, para contenerse, uno a los otros, y Lautaro, tiene la oportunidad, la honra, en el pitazo del árbitro, si lo convierte, está, viene, Lautaro, gol, gol, argentino, Lautaro, clasificación, Argentina, dentro de los cuatro mejores, del mundo, Argentina, en semifinales, Argentina, se queda, hasta el último día, veremos, como será el destino, la suerte, si llegará a la final, Argentina, hizo más en el alargue, y es más justo, en definición, por penales, Argentina, clasifica, con ese gol, de Lautaro, Argentina, juega frente a Croacia, el martes, sí, pero el mérito, es del Dibu Martínez, por más que es claro, era el penal, que había que convertirlo, y lo patea muy bien, Lautaro, fuerte, otra vez, bien pegadito, al caño, al caño derecho, el arquero de Holanda, elige el otro, y eso le hace, este, quedar lejos, del remate, pero si no hubiese sido, por el Dibu Martínez, los tres penales, que atajó, de forma consecutiva, esto no hubiese ocurrido, Argentina, está en las semifinales, jugó mejor, en la largue, debió convertir un gol, porque estuvo cerca, de hacerlo, Holanda, que logró, de forma increíble, empatar, en los 90 minutos, volvió a la fórmula anterior, regaló 30 minutos de juego, cuando tenía Argentina, contra las cuerdas, producto de la reacción anímica, el que reaccionó es Argentina, y el que reaccionó es el Dibu Martínez, con personalidad viejo, mirando a los cintas, diciéndole, esta es mi jornada, acá estoy yo, para salvar el equipo, y lo termina logrando, Argentina está en la semi, y bueno, Sudamérica representado, no,